Para ti mi amor Tengo el alma destrozado, tengo el corazón partido No me llega el olvido para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho, es tu culpa este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Y como sufro por tu amor Con sabor Arriba, arriba, arriba Desde que tu me dejaste no he dejado Estoy llorando de sufrir, el silencio que dejaste no me deja ser feliz Si no vuelves a mi, si no vuelves a mi, si no vuelves a mi, si no vuelves a mi lado No se que sera de mi, yo quisiera que comprendas que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor ¡Para toda Bolivia! ¡Los Ronis! ¡Epa! 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 ¡Así mi amor! Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero por puras palabras por eso me iré de aquí Se me marco de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando ¡Los! ¡Los de ti! ¡Epa! ¿Y qué dice? ¡Caki! ¡Con sabor! ¡Con sabor! Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero por puras palabras por eso me iré de aquí Ya me marco de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando ¡Caki! Seisoyoyουμε Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando So авち ¿Qué puedo hacer? Ya no tengo tu amor ¿Qué pena me das? Ya no te puedo amar Más bien buscaré a mis amigos para tomar Tomaré y tomaré muchas cervezas para olvidar Si no me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de tu amor y estoy borracho por las cantinas Si no me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de tu amor y estoy borracho por las cantinas Si no me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de tu amor y estoy borracho por las cantinas Si no me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de tu amor y estoy borracho por las cantinas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!